Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a este su canal. Mi nombre es Robert para aquellos que no me conocen. Y si estás aquí por primera vez, entérate de que aquí hablamos de lo que más nos gusta, que son las fragancias y los perfumes. Hoy quiero hablarles de una fragancia de Zara, pero antes de hablarles de esa fragancia de Zara. Yo me fui a la tienda Zara con mi amigo Jens y de allá estaban probando muchas fragancias. La Casa Zara. Y realmente hay muchas fragancias de la Casa Zara que son bastante buenas y con un olor muy, muy, muy rico. Solamente quería decirle eso, que estaba para Zara y por allá andando por Zara. Traje esta fragancia, Zara Nai 2. La Zara Nai 2. Entonces, me traje esta como para probarla. Ya después que la tenía aquí, dije, bueno, me dio curiosidad porque me quedé con buena impresión de la Zara Nai 3. Que me gustó bastante, por eso estuvo aquí bien dulce. Y lo que hice fue que entonces me mandé a pedir el combo completo que trae Zara Nai 2 y Zara Nai 3. En este caso, hoy vamos a hablar de Zara Nai 2. Señores, esta fragancia de Zara Nai 2 es una fragancia, dejamos buscar un papel secante. Aquí tengo, ok. Zara Nai 2. Es una fragancia que en realidad evoca a una fragancia muy, muy rica que yo tengo aquí. Mucha gente dice que se parece a Invictus de Paco Rabanne. Dicen que se parece a la de Hugo Boss Nai. Bueno, yo en este video voy a dar mis conclusiones, mi opinión personal de a qué me huele Zara Nai 2. Esta fragancia que están viendo aquí. Siempre lo digo y lo voy a seguir diciendo. Zara en su fragancia, a pesar de que son fragancias bien económicas, ellos dedican buenos tiempos a los detalles. Por ejemplo, el detalle del atomizador. Tienen un atomizador muy, muy bueno. Esta fragancia de Zara. Bueno, esta fragancia con la que yo la comparo es con White de Yves Saint Laurent. No es que es totalmente igual a White de Yves Saint Laurent. Es que tienen un cierto aire, un cierto matiz muy parecido. Lo único que, obviamente, lo que es la calidad, lo que es la durabilidad y lo que es el performance, van a ser muy, muy diferentes. Estas dos fragancias, si ustedes las ven, prácticamente es el mismo concepto de botella. Casi el mismo concepto de negro ha degradado con un azuloso oscuro, como lo pueden ver aquí. Y esta fragancia viene siendo como un White de Yves Saint Laurent degradado, un poco ya diluido, un poco suave. Quiero que entiendan algo antes de yo entrar en materia con lo que es la reseña de este perfume. A todo el mundo, casi al 90% de la humanidad, le gustan los perfumes. Que sean bien fuertes, que donde tú cruces, eso deje una buena estela y que te proyecte que tú mismo lo puedas sentir por mucho tiempo. Pero déjame decirte que hay personas que tienen el olfato tan, tan delicado, que cualquier tipo de aroma un poco fuerte, le molesta en la nariz. Entonces, yo creo que no todas las fragancias, obviamente, Sara hace esta fragancia un poco diluida, un poco suave. Pero es cuestión de ahorrar costes, porque ellos lo venden muy económico. Pero en realidad hay personas que este es el tipo de fragancia que tienen que usar y que pueden usar. Una fragancia que tiene un olor muy bueno. A veces buscan fragancias de muy buen performance, fragancias que cuestan mucho. Y ellas son, vamos a decir, baratas. No voy a decir un precio en específico, ya que las tiendas Sara están en el mundo entero. Y en diferentes lugares hay precios diferentes, ya que las monedas cambian muchísimo. Señores, estas dos fragancias se parecen un 50%. No vayan a volverse locos creyendo que, wow, el Saranay 2 se parece a Yves Saint Laurent White. No, no es así. Se parecen para mí un 50% desde el primer día que me lo apliqué en la tienda Sara. Y compré este. Dije a Jensen, le dije Jensen White de Yves Saint Laurent. Cuando llegue a casa, lo voy a confirmar y te diré, cuando lo olfatee, sí, tiene un olor a White de Yves Saint Laurent. Y pueden decir que huele a Invictus de Paco Rabanne. Por el poco dulce que tiene, es posible que usen una molécula en estos perfumes, que la usen mucho, sea el fijador o muchísimas otras cosas, que puede dar el mismo olor. Hay muchas fragancias de la de Sara que tienen casi un olor parecido. Tienen siempre una cierta similitud en el olor y es por un tipo de material que ellos utilizan. Entonces, vamos a entrar en materia Sara. Por ejemplo, hablando ya de lo que es White, incluso son tan, tan parecidas, en el sentido del 50%, para no exagerar, que las dos pertenecen a la familia Aromática Foyer. Si tú buscas los demás Flanker o los demás Frasco, de los cuales se está diciendo que se parecen, como el Invictus de Paco Rabanne. Los Bosp, Knife, no son Aromática Foyer. Entonces, pertenecen a la familia Olfativa, tienen un parecido de un 50%. Esto es como una fragancia muy potente, comparada con esta, pero esta con un olor que sigue siendo rico, pero un poco diluido. Por ejemplo, aquí tú no vas a encontrar el incienso de aquí. Ahí es que está la diferencia grande, grande. Es que esta fragancia tiene un incienso muy, muy bueno y esta no tiene nada de eso. Si tuvieras este toque de incienso, te digo que fueran muy parecidas. Entonces, sabiendo esto y que pertenecen a la familia Aromática Foyer, esta fragancia fue lanzada en el 2017 por la Casa Zara. No hay un perfumista definido, ya que es una empresa que no le dan protagonismo a lo que son los perfumistas. Simplemente ellos lanzan y lanzan productos sin saber quién lo hizo. Solamente que es Zara quien lo fabrica. Esta fragancia tiene una salida muy rica, porque esta fragancia va a permanecer un poco cítrica durante unas media hora. Es lo que más vas a sentir la parte cítrica. O una salida de limón y bergamota que te golpea muy fuerte en el olfato los primeros 30 minutos. ¿Qué pasa? La fragancia tiene un descenso muy brusco. Lo puedes oler muy bien los primeros minutos. Pero inmediatamente pasan 10 minutos, eso desciende muy, 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 muy rápido en picar hacia abajo. Y ahí es que está el problemita de esta fragancia. Que tú al principio te la apliques y dices, wow, esto es una bomba. Y que al pasar el tiempo la fragancia se diluye demasiado y desaparece esa potencia que tiene en un principio. Esta fragancia la voy a volver a reaplicar aquí en este papelito. Porque me encanta como huele su salida. Me gusta como huele su salida. Entonces, ya después que esa parte cítrica desciende, comienzan a subir esas partes un poco dulces. Y comienzan a subir una nota de lavanda que tiene en el corazón. Pero no es una lavanda que va a oler a detergente. No es una lavanda que va a oler tanto así como a rosas. No, es una lavanda un poco sutil ligada a una nota dulce. Esta nota dulce va a predominar muchísimo durante casi el 50% de la vida de esta fragancia. Entonces, en la nota corazón, en la nota de fondo, perdón, esta fragancia va a contener lo que es el cedro y el ámbar. El ámbar, ya ustedes saben que no es una nota que tiene un olor característico. El ámbar puede oler a muchas cosas, ya que el ámbar es una mezcla de diferentes notas para lograr un olor ambarado. Lo llaman así, tal vez porque se huele un poco dulce a veces, se huele un poco cremoso. Y puede evocar como si fuera algo como un ámbar. Ya sabiendo las notas, entonces vamos a entrar en el apartado de lo que es el performance o la longevidad o los tiempos que esta fragancia me está durando a mí en lo personal. Esta fragancia me está durando aproximadamente unas 4 a 5, 6 horas máximo. Ya a la sexta hora llega muy, muy forzada. Tiene que pegarte mucho la mano a la piel para poder olfateártela. Porque desaparece en totalidad a las 6 horas. La fragancia todavía la puedes percibir, algunos ráfagas, algunos ráfagazos. Cuando ya tiene 3 horas por ahí todavía se puede percibir. Ya de las 3 horas en adelante comienza a tener dificultad para poder proyectar, para poder que otra persona te estén olfateando. Tiene que ser que una persona esté muy, muy cerca de ti para sentir este aroma. La proyección, la proyección va a ser de moderada a suave o débil. Porque esta fragancia va a proyectar bruscamente en los primeros minutos. Pero luego esa proyección se va a recoger muchísimo. Y va entonces a ser una proyección un poco débil, un poco pobre. La estela, digamos, es una estela que no va a irradiar mucho. Es una estela que siempre, como lo digo, es que baja demasiado. Es como una gráfica que sube en la salida y desciende muy, en un pico muy drástico hacia abajo. Y la fragancia va desapareciendo. Si esta fragancia permaneciera por 2 horas más, por una fragancia muy rica. Ya ustedes saben que esta fragancia que tiene ese tipo de aromas como el White, Eros de Versace, Invictus. Son fragancias que gustan a todo el mundo, que gustan a las masas. Esta fragancia va a darte cumplido en los primeros instantes. Es ideal para vestir sport, es ideal para vestir casualmente. Es una fragancia ideal para usarla con tenis, con zapatos casuales, para vestir de camisa abierta aquí, para vestir cómodo, pantalones cortos, t-shirt. Es una fragancia juvenil, se siente bien juvenil, se siente muy llevadera. Entonces, creo que no la veo para un uso formal de ninguna madera. Esta fragancia no la veo para un traje. Ya ustedes saben que ni loco se atrevan a ponerse Sarah Knight 2 con un traje. Ni a usarla en la noche mucho menos. El término que usaron aquí, Sarah Knight 2, no la veo para usarla en un uso nocturno. Si se puede llevar, pero el olor es un olor que en la noche sería brutal. Lo que pasa es que su performance va a seguir siendo más pobre aún si la usaras en la noche. No es que su olor no vaya en la noche. Si la puedes usar en la noche porque el olor es muy versátil. Muy, muy versátil en el apartado de que se puede usar con mucha facilidad en días y noches. Pero el problema radica en que si en el día esta fragancia no proyecta, no tiene una buena estela, cuando entre la parte más fría, la parte más fresca, esa parte más estable en la temperatura, ella va a ser mucho más tímida. Y teniendo en cuenta que es un Eau de Parfum, quiere decir que tiene una concentración de un 8 a un 15% de esencia y aún así esta fragancia no tiene una longevidad que digamos que sea muy buena. Bueno señores, he tratado de explicarme lo mejor posible sobre esta fragancia sin tirarla abajo, sin hablar mal de ella, ya que es una fragancia que por lo que se paga, creo que es suficiente. Suficiente, esperaba un poquito más de ella, pero por lo que se paga por una fragancia de Zara, creo que está bien. Yo creo que esta fragancia yo le daría un uso para ir de compras a un supermercado, para hacer una vuertica o una diligencia, como le dicen aquí en República Dominicana, tal vez de dos horas, que yo sé que me voy a demorar unas dos horas por ahí, yo entonces optaría por usar una fragancia como esta. Si voy a hacer algo, incluso yo creo que la podría usar para ir a un gimnasio, para muchísimas cosas que se te ocurra, porque es una fragancia con olor muy versátil. Bueno, ya espero que con esto yo haya aclarado tus dudas, si quieres adquirirla esta, pero por lo que cuesta, ya tú sabes que puedes irte por esta fragancia y comprarla para darle un uso y no gastar tu fragancia, que son costosas. Y créeme, créeme, que durante el tiempo que ella te pueda durar en piel o proyectando, va a ser un olor muy, muy bueno. Así que nos vemos en el próximo video. No olvides suscribirte, darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones, cada vez que subo un video nuevo. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye, bye. Bye.